estamos en medellín bueno vine este acá el caballero me regaló la terapia porque tengo mucha dificultad para tener orgasmos hay el caballero fue el interesado que pilla le pegamos terapia con aurela porque es que a mí no me vas a engañar porque 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 cree usted y la acompañado a ella a esas terapias y la ayuda que le hacen la gente es pármara me quedo aterrado las personas como a mí por ejemplo de la hermana de un buen canal mejor número de espalda de cuatro meses pero vea recientes aquí para que quede el vídeo yo andaba así agachado no vele andaba agachado literalmente y me curaron eso entonces pero estoy y estoy espero y yo les he traumatizado mucho con la muchacha que volvió a sentir el dolor y el día de ayer recorriendo otra vez intenso después de una terapia que hicimos con ella bueno que hicimos a una muchacha que hizo ella tiene mucho potencial y ella como que como que todavía no lo cree mucho mucho pero es que como que de eso podría vivir y podría vivir muy bien ella dice que ella necesita no sé que yo estoy muy desenfocada entonces hoy quiero estar aquí mañana estoy desenfocada entonces no tengo como enfoque ni en mis relaciones he tenido como como mucha duración ni a nivel laboral en las relaciones ni a nivel laboral me aburre a veces como tiene un tono de un tiempo vivo de la emoción y después se me baja la emoción la hipnosis que usted practica es es como dice sanatoria sanativa sanatoria o es o solamente es de o eso es como no sé cómo no sé cómo no sé cómo preguntarle lo que le quiero preguntar la hipnosis que usted practica también también puede ser de sanación es que es de sanación es que es de llamémoslo reprogramación yo no sano nada yo le ayudo a reprogramar al sujeto sus emociones sus miedos y el sujeto es el que sana pero yo no yo le ayudo a reprogramar le ayudo a pensar distinto entonces en el caso de lo que usted me hizo con su hermana eso no es una reprogramación porque vino supuestamente un maestro de luz y me hizo una relación también también esto es lo mismo lo que pasa es que mi hermana es un muy buen canal pues cuando él no logró entrar en eniosis profunda bueno entonces no logró como como profundizar mucho entonces yo elegí a mi hermana que es un buen canal que entra en relajación y se presentó resulta que le dicen un trabajo que llaman de brujería y eso entonces yo averigüe de dónde tuvo los conocimientos la bruja entre comillas y y resulta que se parece se apareció un maestro que le había enseñado un grupo de señoras pero para sanación no les enseñó a hacer el mal sino para sanar entonces se presentó y bueno le ayudó mucho con con cosas que él tenía y listo entonces seguimos con alexa empecemos por poner en amarillo los datos relevantes con quien vives sola solitaria tienes hijos tres hombres los nombres john alexis john juan sebastián yon cuantos años 16 juan juan sebastián hoy está cumpliendo 13 años y alán joel son del mismo papá no alán cuantos años tiene nueve son diferentes papás 23 sí más o menos ya me contestó más o menos bueno es una historia de la vida pero sí igual el papá biólogo no es tan importante listo sea que no viven juntos ustedes dos no es que él y yo llevamos poco llevamos como menos de como un mes al entonces démosle otro disco para quedar en la casa la pena lo conocí hace como un mes hace un mes conocía nombre y apellido él se llama fernando rebolledo casi que me hasta el email también fernando pero también salgo con otra persona y fernando lo sabe sí sino que si con la otra persona no hay una etiqueta como tal nombre de la otra persona sin apellido sin email Andrés le tengo que decir ya llevo casi dos años con Andrés llevo dos años sí es una relación muy siglo XXI las relaciones del siglo XXI son muy sin etiqueta entre menos compromiso mejor se pasa bueno a mí yo que más pregunto listo qué más quiere cambiar hoy yo quiero que me trae mucho el enfoque porque quiero quiero hacer algo que me haga feliz definitivamente me hace feliz a ayudar a los demás a sentirse mejor lo he encontrado por medio de las terapias de hipnosis gracias a a maestros maravillosos que han sido Carlos Pérez que ha ido a sus conferencias a usted y también ha hablado con Disney y bueno con varios de ellos voy a las conferencias de Carlos Alberto Pérez Carlos Alberto me ha ayudado mucho con ellos viendo sus videos por YouTube también tengo amigos Johnny también el que vive en Miami me ha ayudado mucho con conocimiento y eso y bueno hasta hace poco tuve un contacto que me quiere ayudar para para dedicarme de lleno a eso que es lo que realmente me gusta a mí yo creo que me levantaría todos los días con ánimo a hacerlo porque me apasiona y hasta ahora me ha ido muy bien esa chica de ayer que le habían dado a tomar algo y ella le le ayudó con eso y a muchachas en un mal de vomito todo lo que le habían dado eso para mí es una cosa de locos listo, ¿quién me ha muerto que te haya querido? dos personas especiales dos personas especiales pues para mí la muerte eso solo es la muerte del cuerpo ya pero pues sí como que la ida de ese cuerpo sí como que no, no me ha muerto se llama Albeiro es un tío mi amigo mi tío 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 Albeiro murió hace muchos años pero todavía lo recuerdo mucho y lo siento como si ¿quién más murió? mi abuela Marta Inés y mi abuela pero pues con esas dos tengo abuela Marta Inés mamá de quién? de mi mamá ella era como mi mamá también ella fue prácticamente la que matrió ella era como mi mamá me crió y fue como mi mamá listo, ¿qué más quiere cambiar hoy? pánico a las suegras yo la he ido bien con las suegras después me he terminado pues como no quería no mucho pero sí pues la he ido bien con ellas, no yo no a nadie porque no tengo odio ni nada me dice que quieres que tengo odio ni nada como focalizar, como repotenciar esta cosa, este todo de esta misión por llamarlo a Dios si ya le... esto es tuyo ok no, la verdad no bueno, entonces a la camilla o a ir al baño no 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 debería no 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 y tengo una no es mala si es un poco de mala relación conmigo pues no ha sido fácil ser madre de una adolescente y andan problemas de adicción a la marihuana entonces a veces no sé cómo hacer para guiarlo no sabe cómo hacer no sé cómo guiarlo por eso, ahí es donde yo quiero llegar cuando uno no sabe busca a quien le enseñe si no tiene quien le enseñe está en internet si no está en internet está en las librerías cómo educar a los hijos capacitarse, así como usted está procurando capacitarse en hipnosis usted me dice es que primero yo en la hipnosis fui mamá entonces me voy a capacitar en cómo hacer mamá porque he intentado por las buenas dialogando una cosa entenderlo con terapia con una cosa intentado y usted sabe que intentado en español es lo mismo que no es ser cuando usted dice lo voy a intentar ya le está diciendo al otro no lo voy a hacer pero usted le dice lo voy a hacer ah, eso sí es distinto hombre voy a intentar arreglarte tu mueble es muy distinto a decir voy a arreglar tu mueble yo ya estoy enviando un mensaje de que posiblemente no porque es que a mí me han dicho que no intervenga en el proceso de de experiencia que yo vino a tener a este planeta pero entonces a uno como mamá le angustia ver el hijo en una adicción a la por ejemplo a lo que sea porque para mí todas las adicciones son iguales el cigarrillo fuego todo para mí es igual no es que la marihuana es algo muy bueno solo que si se coge la adicción a la camilla como es que el café delicioso muy rico muchas gracias cierro los ojos vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio que ya conoces es un ejercicio de exploración psicomocional muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos y recuerdos mientras yo cuento de uno a cinco piense en ese momento al que te lleva la mente eso que te afectó al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas uno dos recuerda tres cuatro si era de día o de noche recuérdalo y me lo dices cinco y yo voy a colocar el micrófono voy a poner el micrófono aquí si era de día o era de noche de noche es de noche estoy acostada con mi ex esparia siento un olor a marihuana tengo un presentimiento de que de que es mío me levanto porque para mirar de dónde viene y voy hacia el baño él se asusta porque yo me di cuenta y discutimos sobre eso le dije que que porque no respeta la casa que no lo haga que porque porque lo hace en la casa que él me dice que no que no estaba haciendo nada que pero yo sé que sí me siento confundida porque no sé qué decirle qué hacer no sé en ese momento cómo manejar la situación él se acuesta yo me acuesto y me voy a llorar porque me duele me duele porque veo en él la misma actitud de su papá y me da miedo que coja el mismo camino del papá ya no sé qué decirle cómo guiar no sé si si regañarlo si hablar con él si prohibirle si dejarlo no sé no sé qué hacer he tratado de todas las formas de intentar que no lo haga de hablar dialogar preguntarle por qué lo hace eso es lo importante por qué cuál fue el motivo cuál es la causa ahí acertaste o sea si el piso el suelo está mojado antes de secarlo yo debo averiguar de dónde salió esa agua porque nada me gano con secarlo y secarlo y secarlo y secarlo si no cierro la llave que lo está mojando o corrijo la gotera que está cayendo dijiste lo correcto averiguar cuándo dónde y por qué él tomó la decisión si yo me pongo una bendita en el brazo para qué me la puse posiblemente para cubrir una herida si yo me apliqué un medicamento es porque posiblemente algo me estaba afectando la piel o el organismo si yo decido escapar de la realidad y convertirme en marihuanero entonces averiguo de cuál realidad quiero escapar por eso ya le he preguntado mucho él a veces dice que que le gusta otras veces lo noto muy ansioso como que si quisiese salir de algo no sé refugiarse en eso por algo pero no a veces no logro ni a veces ni ninguna porque si ya lo hubieras logrado no necesitaría seguir averiguando entonces quiere decir no lo he logrado a lo mejor estar buscando donde no es has buscado en ti misma a ver si encuentra la respuesta en que le fallaste a John si yo le fallé lo rechocé desde que quedé en embarazo pero yo lo amo yo acepté para mi fue duro porque cuando quedé en embarazo no amaban a su papá no es sentía que que no era el momento que estaba muy joven no amaba a su papá si estás esperando amar al papá para amar al hijo yo te pregunto ¿has amado alguno de los papás de tus hijos? pero era pues era una confusión que tenía en el momento de en ese momento yo ahora no entiendo pero en ese momento no ahora que lo entiendes abrazas a tus hijos sí les dices como es inteligente sí como te quiero les digo mucho que los amo que son importantes para mí les doy todo mi apoyo a pesar de que no viven conmigo ¿y por qué no viven contigo? si están jóvenes por varias cosas cuando estaban pequeñitos tenía mucho apoyo de la familia del papá yo trabajé trabajaba y se fueron acostumbrando a vivir allá con la familia paterna también mi abuelo estaba enfermo y no soportaba el llanto de mi hijo también pensaba más en otras cosas del momento estaba muy joven y y me gustaba salir y eso y eso ayudó mucho como que no quería encargarme tanto de mis hijos pues ahí tienes la respuesta mi abuelo decía no busques afuera lo que está dentro entonces ya sabes por dónde tiene que comenzar a arreglarse eso pero yo se los he dicho incluso les he dicho que que yo voy a respetar donde ellos quieran estar pero que que las puertas de mi casa están abiertas cuando ellos quieran estar no van a regresar no van a regresar tú le puedes decir que las puertas están abiertas pero si en esa supuesta casa donde las puertas están abiertas no han sentido afecto no han sentido amor ¿a qué van a entrar a esa casa? pero si si los hacen porque yo cuando estoy con ellos les doy mucho amor dame un ejemplo de mucho amor que les das con ellos ¿qué llamas tu amor? los abrazo les digo lo importante es que son para mí les doy las razones del por qué no están conmigo les digo también que que me equivoqué que no soy una moda perfecta pero que los amo y que que conmigo siempre pueden contar para pero le estás diciendo a un niño nueve años que puede contar contigo nueve años yo pregunto ¿cuántos tiene? tiene menos de tres y te hago las cuentas a nueve le tengo que restar tres que es el tiempo que Alan ha estado dormido inconsciente en una cama donde sus familiares quedan seis a C le tengo que restar dos cuando era bebé aprendiendo a caminar aprendiendo a hablar quedan dos o sea que a un niño dos años le estás diciendo que puede contar contigo que va a razonar ese niño a él se da más que razones hacen faltes afectos y no buenas razones pero él yo vivía allá con la familia de él pues en el caso de Alan y yo me separé del papá de él y él quería seguir en su casa en la que él conocía y cuando yo me lo llevaba él no quería estar en la casa él me decía que no fuéramos para la casa de él donde donde estaba acostumbrado a estar y yo empecé a trabajar allá lo cuidaban y se empezó se empezó a adaptar y a seguir allá donde estaba acostumbrado en la zona de confort allá lo cuidaban ajá entonces la familia también hacía mucha fuerza para que yo lo dejara allá y no me lo llevara entonces he terminado quedando allá del todo bueno por lo menos como tú estabas buscando el por qué tus hijos son así ahí estás por lo menos encontrando respuesta ¿qué se puede hacer? vamos a preguntarle al tío Albeiro a ver qué te aconseja porque él no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que el tío tenía y ahora te podrás comunicar telepáticamente intuitivamente a través de tu mente salúdalo y pregúntale cómo está está bien está bien bueno ahí tienes al tío pregúntale qué te aconseja me dice que me acuerde de todo el amor que ellos me dieron cuando yo estaba niña de todo de todo de todo lo que me hacía sentir con eso de todo el amor que yo tuve de parte de él y de todos mis tíos maternos maternos la alegría que yo sentía cuando ellos llegaban y me les tiraba llena de alegría porque ellos llegaban y nos sentábamos en el comedor a comer a todos y a hablar y yo me sentaba en las piernas de ellos a abrazarlos feliz y ellos me daban todo su amor que yo crecí muy llena de amor y que todo ese amor se lo hice a ellos se sentaban todos a comer y mi abuelo decía familia que cena unida familia que permanece unida porque mientras van cenando van dialogando limando asperezas que te pasa como te ayudo entonces en fin era el momento que teníamos para estar juntos porque todos trabajaban y hasta ahora todos estábamos juntos pues ahí tienes una idea ahora saluda a la abuela Marta Inés para saber que te aconseja ella saludala me parece que siempre está contigo siempre estoy contigo bueno ahí la tienes ya abuela tu nieta Alexandra es inteligente o tonta muy inteligente pero se hace la tonta a veces muy inteligente pero se hace la tonta a veces es linda o es fea ella sabe que es que es una fea linda perfecto entonces abuela necesitamos un consejo para esa nieta fea linda que a veces se hace la tonta y tú sabes a qué me refiero me refiero a tus bisnietos yo a ella le dije que le he dicho que esté muy pendiente de ellos que no los descuide que los llame más seguida porque ella se relaja mucho a veces y a veces ni los llama ella se relaja mucho se encierra mucho en su no sé sus cosas y y está más pendiente de los demás que de sus hijos ella es buena porque le gusta ayudar a las demás y le gusta la hace feliz ver a los demás bien y ella es ella es muy entregada a los demás ayudar pero descuida mucho un poco sus hijos no porque no los ame sino porque no sé piensa que están bien y mientras se acostumbró a estar sin ellos exacto estoy de acuerdo contigo abuela se acostumbra a no tener hijos se acostumbraba a la irresponsabilidad quizá por miedos por porque también le da mucho bien lo que piense su familia así que hay que el ataque por por varias cosas porque piensa la familia de de que está con los niños piensa que ella que ya no es buena mamá porque los descuida pero ella es buena ella los ama mucho solo que ella vive mucho por hacer sentir bien a los demás a veces no piensa mucho en ella sino que esos niños son la felicidad de otras personas ella prefiere darle la felicidad a esas personas abuela y como están las cosas que remedio hay para mejorar aunque sea un poco lo que yo veo es que ella necesitaba vivir lo que es estar lejos por la misión que ella tiene ella tiene una misión y nada es casual ella ella necesita vivir otras cosas para prepararse para lo que la misión que tiene más sin embargo no debe descuidar tanto sus hijos a pesar de que no vivan con ella no los debe descuidar estar más pendientes llamarlos como están así como ayuda a los demás también también está pendiente del bienestar de sus hijos porque ella le comentaron también de sus hijos por algo nacieron de ella entonces también tiene que estar más pendiente de que estén bien de que de más más de sus de sus cosas y de no descuidarlos como tanto lo que pasa es que como te digo ella se acostumbró se acostumbra a ello y un desapego a pesar de que los ama no es tan apegada como la mayor la mayoría de sus madres a sus hijos más sin embargo ella ella está en una preparación porque ella tiene una visión bonita abuela haciendo la comparación ella tiene afecto por sus hijos como si fueran sobrinos o como si fueran hijos lo que pasa es que ella vino y más últimamente ella mira a todos como como lo mismo como ella piensa que es lo mismo ayudar a sus hijos que ayudar a un amigo ayudar a ella no ha aprendido a no diferenciar mucho aunque hay más afecto obvio por los hijos que nacieron de ella pero a no diferenciar mucho entre hermanos hijos amigos sobrinos conocidos entonces no ella le va a ayudar y va a amar a cualquier persona pero obviamente si va a haber más afecto por sus hijos pero ella también está experimentando el desapego que es parte de la mención que ella tiene es el desapego y por eso ha tenido varias parejas y por eso ha vivido lo que ha vivido porque ella tiene que trabajar mucho el desapego listo ahora abuela hablemos de cosas mundanas sexuales líbido te estoy dando pistas abuela satisfacción orgasmo que bloquea a tu nieta es lo que yo puedo percibir se me viene a la mente César creo que lo que viene de César no sé lo que percibe el papá de Alexis la primera pareja con la que ella convivió César está muy es muy falto de amor por lo tanto le inyectó muy el amor que ella tenía con el que creció él le inyectó como 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 esa falta de amor que él tiene y fue su primer pareja y creo que no sé creo puede que sí equivocada pero creo que puede ser eso y eso se puede solucionar abuela lo puedes arreglar creo que no sé ella parece que ella se cierra a eso porque César la hacía sentir como que no no sé no sé no te sabría es decir si te puedo no creo que no te puedo ayudar con eso abuela entonces yo me acuerdo de mi abuelo que decía si quieres sacar un clavo de una tabla puedes utilizar otro clavo para sacarlo un clavo puede sacar otro clavo si lo empujo por el otro lado con el martillo entonces vamos a hacer algo abuela si César la enfrió la puso como un témpano podemos hacer que ella imagine que está teniendo relaciones sexuales con un príncipe azul es que ella con César se sentía bien e incluso fue una de las mejores parejas a nivel sexual que ella tenía pero solamente era sexo no había no la hacía sentir con ese amor porque muchas veces la rechazó le decía que él creía que ella no era una mujer para él porque él tiene mucho ego incluso él le decía muchas veces que él era mucho para ella que él era como como superior en su ego como superior a ella y la hacía sentir mal le decía y si es verdad que estaba súper dotado no es porque está muy falto de amor porque él como tiene tan poca autoestima porque es un muchacho que que desde el vientre no tuvo amor entonces ¿de dónde viene ese hijo abuela? ¿de qué se ufanaba él? ¿por qué decía que era más que tu nieta? porque porque él él como no tenía amor desde el vientre entonces él quería hacerle ver a la gente que él era más que otros para tapar ese vacío que tiene ¿y si lo lograba? ¿tu nieta así se tragó ese cuento? en ese tiempo sí en ese tiempo era ella ella no es la misma de ahora ella ahora tiene muchas cosas de hecho lo perdona lo perdona hace mucho sino que en ese tiempo era un adolescente que estaba experimentando y y no y se le tragaba todos los cuentos a él él la trataba más ni siquiera había ni siquiera la llamaba amor sino que le decía el nombre la la rechazaba por todo todo se lo criticaba todo todo la culpaba de ella y y siempre siempre la 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 maltrataba la golpeaba pues abuela sanemos eso buscando buscando una relación que haya sido lo contrario ya te lo decía un príncipe azul bueno que no sea azul que sea verdecito o amarillo porque ya los chinos hacen príncipes de muchos colores pero que ya disfrute pero que ya disfrute esa relación príncipesca lo hacemos ahí proyectale en su pantalla mental una relación bien espectacular abuela digna de príncipe azul escoge tú el lugar el ambiente la música y yo tomo café abuela mientras llevas a tu nieta a una pasión orgásmica libidinosa en fin como lo logra ser abuela el hecho es que cambio ya a su nieta y yo tomo aquí café activale todos los circuitos sensoriales potencia de toda la libido toda la imaginación que ella sienta como ese corazón empieza a palpitar más rápido que ella siente esas corrientes de energía que bajan por todo el cuerpo que ella siente ese volcán como va cargando presión cada vez más mientras el corazón va aumentando el ritmo ella no quiere ella no quiere abuela y ahí sí no se puede hacer nada abuela si tu nieta no quiere no quiere abuela y eso sí es íntimo ya de ella entonces abuela mira a ver qué otra cosa le puede sanar a tu nieta aprovechando la comunicación tú la conoces mucho más que yo ella lleva tus genes por todas partes yo quiero que ella haga lo que a ella le gusta porque siempre se se bloquea ella ella es muy buena para muchas cosas es un talento impresionante pero creo que se desenfoca por por miedos porque en su mente está hay hay escasez hay que potencializarle la prosperidad porque ella ha tenido muchos la mayor parte de su vida a excepción de la niñez ha estado muy escasa de haber crecido bajo un mundo de escasez ajá entonces cuando cuando empieza a a visualizar que puede ser muy abundante como que se bloquea porque ella es muy talentosa y con todo ese talento puede ser muy próspera y estar mejor y no tener tanta escasez porque pesar de su potencial de su inteligencia es no se ha logrado enfocar en lo que le gusta y cuando va y y y y y comienza algo cualquier cosa la 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 bajonea ajá y que podemos hacer si eso la bajonea que podemos hacer para subir como en lo contrario sería como abuela bajonea subinea como hacerlo para que la subinea primero que ya piense que lo que quiere hacer y que haría con amor a diario listo entonces que primero ponga en su mente que le gustaría hacer con amor a diario ella ya lo sabe ¿qué más tiene que hacer? ¿qué más tiene que hacer? que todos los días que se levante pensando en ello que que todos los días persevere para lograr lo que quiere que busque las personas correctas que le pueden ayudar para para que tenga eso ella está rodada de personas que le pueden ayudar mucho listo pero hay que que no se desenfoque que se enfoque se enfoque que no que no voltee su mente hacia otra cosa listo que no que no piense más en que ella no se merece nada que ella que se conforme es que ella se conforme entonces retirale esa idea abuela fuera out exit bárrele con una escoba espiritual toda esa basura emocional las personas con las que se está relacionando últimamente le van a ayudar mucho con eso porque son personas de un pensamiento diferente y y esas personas le van a ayudar mucho con listo abuela entonces ya tu nieto está lista para regresar y continuar el resto de su vida los 55 años que le faltan ella tiene que trabajar hay un vacío que tiene con el papá entonces porque no lo llenamos de una vez aprovechemos ¿qué pasó con el papá? ¿qué pasó con tu querido yerno? es que él se fue para otra ciudad durante el tiempo que estuve con ella siempre un poco de rechazo a pesar de que ella fue muy ella fue en el matrimonio ella fue la primera hija del matrimonio ella fue muy la anhelaban mucho cuando nacieron sus hermanos él no sé tuvo como cierto rechazo hacia ella pero no entiendo por qué y no le daba el amor suficiente que ella que ella amaba a su padre pero él se fue para otra ciudad ella sintió como ese vacío porque ella veía las peleas de su papá y su mamá le tocó bregar con sus hermanos ayudando para su crianza y y la niña no entendía por qué papá no le daba ese amor y por qué se fue listo entonces tiene solución abuela vamos a nombrar papá adoptivo al tío albeiro albeiro acabas de ser nombrado papá adoptante siempre lo he sido ah bueno entonces hágale le da un abrazo a su hija sí es que yo siempre estoy con ella y ella sabe hágale pues hágrasela pues eso es diciendo y haciendo ¿qué otra cosa le quiere decir a tu hija? ella siempre sabe que yo siempre estoy apoyando ella siempre fue mi hija bueno entonces llénale ese vacío que ya decía que tenía bien lleno que rebose y y y y y y y y y ¿Cómo quedó? Bien, ella sabe que yo siempre he sido su papá Listo Bueno, pero me despido porque ya vamos a regresar Déjame con la abuela Ahora sí, abuela, es toda tuya tu nieta Ahí la tienes ¿Cómo la ves? Bien, ella va a estar bien Ella va a estar bien Va a superar todo, ella Ya pronto va a estar La vida le va a cambiar mucho Muchísimo Bueno, entonces ya tu nieta está preparada para regresar Y comenzar desde ya a disfrutar de sus 55 Hay que trabajarle el bloqueo que tiene Pero eso se va dando Alguien le va a ir No, que encuentre se va dando Hágale de una vez Aprovechemos Retire el bloqueo completo Albeiro, ayúdale A la abuela a retirar su bloqueo Para que esperara mañana lo que se puede hacer hoy Mi abuelo decía Mi abuelo decía No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Parece que ella también se bloquea porque piensa mucho en los demás Y por pensar los demás No piensa en ella misma Ella es egoísta con ella Porque ella quiere ayudar Ella quiere hacer sentir bien a los demás Pero ella se deja en un segundo plano Vea, cuando uno monta en avión Lo primero que dice la tripulación Antes de que el avión comience a correr por la pista Es, en casos de despresurización Caerán automáticamente las máscaras de oxígeno Colóquesela usted primero Antes de colocársela al familiar que tiene al lado Lo que pasa es que ella Eso, ella a veces Ella dice que ella no es más ni menos que nadie Y ella lo sabe Su conciencia lo sabe Pero cuando ella estaba pequeña Hubo personas que le hicieron sentir que era menos En su colegio En su entorno Las amigas son bobadas de niñas Pero cuando ella era niña Se sentía como que Todos valían más que ella Y que eran más Entonces ella Creció como con cierta Su consciente No muy consciente Su consciente Que Como que importaba A las otras personas más que ella ¿Le retiras eso? Mientras yo tomo café Hájale pues Lo que me muere tomándome el café Ultra rápido Y donde estaba eso Colócale confianza Colócale positivismo Amor a sí misma Listo, ya tomé el café ¿Cómo quedó? ¿Sí ve qué belleza? Pues ahora sí está tu nieta lista para regresar Entonces Última tarea abuela La despiertas tú Yo no Es su nieta Usted es la que es responsable de ella Y me la despierta bien feliz Bien agradablemente contenta Bien sonriente positiva ¿De acuerdo? Hájale pues Mientras yo Espero aquí T checks Tita Muchas gracias Tiet 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 ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien Yo te hago la pregunta que le hago a todas las que me sienten muy bien ¿Usted sabe cuál es? ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno, entonces suspendemos aquí Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información, llamar al personal de contacto En este caso, yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio Aureliomejía.com También pueden ver videos de terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojus En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México, Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda o cursos Además de la sección de videos En el canal de YouTube Pero os invitamos a que participéis en los cursos Que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos, el curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados a hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos hasta pronto Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojus, Dinamarca O hace unos pocos días lo hicimos En Granada, España Y la semana entrante estará en Nantes, Francia También allí impartiendo un taller y consultas